Este juego me va a doxear, tu nombre no es Chuymancito, ¿verdad? Espera, ¿cómo sabe mi nombre? ¿Recuerdan el video que subí hace meses? Pues bueno, descubrí que tiene una continuación ¿Será que terminaré doxeando otra vez? Vamos a descubrirlo Nos acaban de dejar en un departamento, en una casa Vacante, está solo, pero no abre, no me puedo meter por aquí Vacante, vacante Ese cuadro tiene unas figuras muy raras, ¿eh? ¿Quién es el artista que dibuja estas atrocidades? ¿Por qué las dibujas tan feo? No, es que en verdad estos cuadros ya me están traumando Ya no quiero seguir esto Encuentra tu apartamento, notas encontradas 0 de 4 Ok, esas son mis misiones ¡Oh, sí, mi cuarto! Chumancito Aquí es donde vivimos Abre, 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 abrió Entra mi cuarto Entra, ok, entra mi cuarto Está lloviendo afuera, es Monterrey Está cayendo agua al fin ¡Eh, mira, mira! ¡Eh! ¡Hay alguien! ¡Eh! ¡Hay un vecino! ¡Me estaba saludando allá al fondo! Lo vimos todos, ¿verdad? Ok Bonito departamento, bro Aquí tenemos para tocar música Un microondas con un mini refri Bastante cómodo, diría yo Hasta tengo mi camita para dormirme Ok, ¿y qué hago? Enciende tu computadora ¿Dónde está mi compu? ¿Esta es mi compu? Oh, sí Ah, hasta con música de entrada y todo Este formulario consistirá en preguntas de sí y no ¿Listo para comenzar? Eh, no No estoy listo ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Pero no estoy listo! ¿Por qué me sigues preguntando cosas? Eh, ¿te gusta el color rosa? Sí A veces me llega a gustar ¿Estás cansado? Sí La verdad es que sí Esto de llegar al departamento Mientras está lloviendo No No, sí Demasiado cansado ¿Tienes un hijo? No Correcto ¿Cómo que correcto? Sí, no tengo hijos ¿Alguna vez has llorado para dormir? No Está bien Esto es solo un juego Lo sabes Eh, sí Estoy jugando un juego Por algo lo descargué ¿Preferirías conocer tu muerte? ¿O la causa de tu muerte? A ver Esta es una pregunta Muy intrigante Si conoces la causa Por ejemplo Si te mueres en un choque de coches Ya no te vas a querer subir a ningún coche Les vas a tener miedo Pero Si conozco mi muerte Que supongo va a ser como la fecha Pues igual vas a tener miedo de la fecha Pero al menos vas a saber Que ya te queda, no sé, un año Y vas a hacer todas las cosas que quieras en el año Ah, no entendí un carajo Yo, mira Yo preferiría saber ¿Cuándo va a ser mi muerte? Listo Muerte ¿Cómo? ¿Pronto sabrás la respuesta? Eh, eh, eh ¿Qué? Tu nombre no es Chumaincito, ¿verdad? Pues sí Así, así me llamo Así es como está el nombre de mi departamento allá afuera Todos pueden saber cómo me llamo Si alguien llega a mi departamento lo va a saber Eh, sí Ese, ese es mi nombre, amigo Eh, lo acertaste No lo es Pero eso está bien ¡Claro que ese es mi nombre, huevón! Te sentirías incómodo si la música sonara No A ver Méteme cualquier música Ay What the fuck Se acaba de romper eso de allá atrás Creo que está sonando solo el disco del fondo Me voy a acercar lentamente Mi tocadisco se encendió Ah, está tocando la canción del Tilín Me cae bien el Tilín Y el niño del Oxxo A partir de este momento Todo empezó a ponerse mucho más raro y aterrador Las preguntas ya empezaban a subir de tono Debí de haber dejado de jugar ahí mismo ¡Obedéceme! ¡Tengo el control! No No tienes el control, amigo En cualquier momento yo le puedo dar al TF4 a esto y te vas Pero mal ¡Perro malo! Eres el único en tu complejo de departamentos Sí Solamente estoy yo viviendo aquí Estoy solo ¿Estás seguro? Eh Eh Sí Estoy yo solito No me va a pasar nada ¿Estás realmente seguro? ¡Sí! No hay nadie en mi departamento Tu vecino en el siguiente edificio cuenta Mi vecino allá al lado El que probablemente se lo comieron cuando se apagó la luz Pues no está en mi edificio Entonces pues no cuenta No, no cuenta ¡Oh! ¿Te importa a él? Sí, es mi vecino A veces me trae pasteles Me hace cafés Y nos llevamos muy bien ¿En serio? Sí, en serio Punto, punto, punto ¿Qué se le responde? Un punto, punto, punto Sientes que tienes el control Ya no No, ya no Solo respondes con sí o no Sí Carita enojada Imbécil, te crees muy gracioso Si me das más opciones Te puedo responder diferente No No te enojes ¿Te importaría si tu vecino resultara herido? Eh Sí Me cae bien Sí Yo Yo lo visitaría en el hospital Qué pena Lo mataron Lo mataron No Le hicieron algo al vecino No Está la mancha de sangre No Está ahí colgado No ¿Quién le hizo eso al vecino? No me lo puedo creer Oh no ¿Tu vecino está bien? No Para nada No No Todavía sientes que tienes el control No No Estás disfrutando tu experiencia No Tampoco Ya me quiero ir ¿Sientes algo? Miedo Sí Mucho miedo Ya me quiero ir de aquí Ay no Ay no Más cosas Acaba de aparecer una caja Me aventaron una caja por la ventana ¿Qué es eso? Hay algo cerca de tu cama Oh no ¿Me tengo que acercar a él? ¿En serio? No quiero No quiero Lo tengo que tocar, ¿verdad? A ver, tócalo Ahí está, está girando la manivela Se fueron las luces Todo está súper oscuro Ya no veo nada Hola ¡A la mierda! Sabía que iba a salir algo de ahí Qué bueno que no estaba volteando a ver ¿Estás bien? Sí, no me asustó Esos screamers son de hace 5 años ¿Te molestaría si hubiera un corte de energía? La verdad es que sí Si se va la luz ¿Cómo voy a tener la computadora prendida? Oh rayos Se acaba de ir la luz ¿Me tengo que ir al pasillo? Yo no quiero irme al pasillo Después de lo que le hicieron a Freddy, mi vecino Míralo Pobre Freddy ¿Electricidad? Hasta acá al fondo Es un pasillo Va a ocurrir algo Se viene Déjenme en paz Electricidad Ya llegué a la puerta Ábrela Sí, ábrela Ábrela, ábrela Llévame a la siguiente sala ¿Por qué estas escaleras están tan gigantes? Listo, estoy subiendo Vamos para allá ¿Cuántos pisos debo de subir? ¡Oh! 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 Era Billy el granjero Billy el granjero Es de los que dice Si pierde la América Pierde mi familia ¿Dónde? ¿Dónde es la electricidad? ¿Es aquí Mero? Sí, creo que es aquí Sí, mira Aquí están los paneles ¿Paneles? ¿Ya me puedo regresar? ¿Ya me puedo ir así a mi cuarto? Algo me va a asustar Algo me va a asustar ¿What the fuck? ¿Por qué está todo rojo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Contexto de esto? Está ¡A la madre! ¿Qué es eso? Corre, corre Chumain Corre, Chumain Corre, corre, corre No hay botón para correr No puedo ir más rápido ¡Ah! Tuve que volver a reiniciar el juego Pero cuando lo empecé Noté algo muy raro ¿Tu color favorito es el negro? Me acaba de cambiar la primer pregunta ¿No habrá sido porque lo que me mató Era de ese color? ¿Me está doxeando? ¿Sabe que morí? ¿Y estoy entrando de nuevo? No le di importancia Y seguí jugando como ya lo había hecho antes Pero yo ya sabía que el juego me estaba espiando Y me esperaba lo peor Estoy corriendo lentísimo Listo, mi cuarto Mi cuarto Oh, entré, entré, entré Está, está, está en rojo también mi cuarto ¡Tenemos cuarto gaming! ¡Vamos! Está tocando la puerta Oh, no, 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 no Esa cosa se va a abrir en cualquier momento ¿Eres consciente de que estás solo en el edificio? Sí Estás equivocado Estoy en el pasillo que acabas de salir ¿Te encontraste con una bestia en tu camino de regreso a tu habitación? Sí Me quería hacer cositas feas La bestia intentó matarte Vaya que sí La bestia sigue en el pasillo Yo diría que sí Está tocando la puerta Sí, ahí sigue ¡Estás solo! Pfff Eh, pues ahora sí estoy solo ¿Me va a venir a hacer compañía el monstruo? Ay, no Sí, sí estoy solo ¿Ahora no lo estás? No, no quiero voltear atrás Por último ¿Sabes quién abrió tu puerta? No ¡Abrieron mi puerta! Está cerrada con llave y candado ¿Qué le pasa a la compu esta? Está diciendo mentiras No, no sé quién fue Yo lo hice ¿Recuerdas cómo sucedió? No, no lo recuerdo Algo está en tu armario No Lo escucho muy cerca ¿Esto es mi armario? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Está lloviendo sangre del techo! ¿What? ¿What? Algo me está viendo Eh, eh, eh Esos eran unos ojos ¿Tu verdad? Investigado Nada es... No alcanzo a leer Le voy a decir que sí Sabía Eh... Ias You are Story Chuy Chuymancito Aquí abajo dice Chuymancito Sí Está muerto ¡Chuymancito está muerto! ¡Yo estoy muerto! Entonces, ¿cómo estoy grabando este video? Dice, mira detrás de ti No 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 lo voy a hacer No ¡Ah! Eh, una radio Te prometo que la otra vida no es tan mala Por favor, hazlo por ti mismo Únete a nosotros Creo Creo que me debo de ir de la casa Voy a abrir la puerta Allá vamos ¡Pum! Puerta ¡Oh, oh! ¡Felicidades! ¡Completaste el juego! Bueno, gente Si les gustó el video den like Te voy a dejar otro por aquí Que te va a gustar mucho Bye